Por unas cuantas monedas cambiaste tu vida Por unas cuantas monedas cambiaste mi amor Por la ambición al dinero te encuentras perdida Y yo creyéndome tuyo hoy sufro por tu traición Una copa, otra copa y otra copa pa' olvidarme De los besos que me diste y el amor que me juraste Por unas cuantas monedas cambiaste tu vida No te gustó la pobreza que hallaste mi amor No más no llores paloma cuando alguien te diga Que por amor al dinero entregaste tu corazón Una copa, otra copa y otra copa pa' olvidarme De los besos que me diste y el amor que me juraste